Esta es la historia de una tragedia olvidada, similar a las que podemos ver a diario en los informativos. Bosnia, Kosovo, Ruanda, Palestina, Irak. Son países que apenas conocemos, nombres e imágenes que olvidamos cuando apagamos el televisor. La muerte y el horror pasan a diario ante nuestros ojos sin dejar huella. Pensamos que esta España tan europea y desarrollada está libre de tragedias similares. Sin embargo, décadas atrás, el odio y la barbarie se desataron entre nuestros abuelos como nunca antes se había conocido en este país. El resultado fue una guerra civil que causó medio millón de muertos, otros tantos exiliados y una férrea dictadura de 40 años. Este documental es una muestra de lo sucedido en esa guerra. Con él queremos recuperar una parte de la memoria perdida de aquellos años. El 18 de julio de 1936, una facción del ejército español se subleva contra la autoridad legalmente establecida del gobierno de la Segunda República. El alzamiento triunfa en buena parte de España, pero fracasa en lugares tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Ante esta situación, los militares golpistas deciden conquistar por la fuerza los territorios que no controlan. Ayudados por aviones alemanes, transportan a la península el contingente militar del norte de África. Son las tropas más preparadas del ejército español, al mando del general Franco. El papel de Sevilla, controlada por Keipo de Llano, será determinante para el desarrollo de los acontecimientos en las primeras etapas de la guerra civil. Una vez que triunfa el golpe en Sevilla, ellos saben que es cuestión de tiempo, y en menos de 24 horas tienen allí ya las fuerzas africanas, que eran fundamentales para lo que querían hacer, porque sin esas fuerzas no podían hacer nada. De hecho, todavía sin controlar la ciudad de Sevilla, ya tienen allí a los moros y a los legionarios, que se los mandan, empiezan a llegar a Cádiz en la madrugada del mismo domingo 19 de julio, El 2 de agosto, 15 días después del alzamiento, parten de Sevilla las primeras columnas hacia Madrid, al mando de Castejón, Asensio y Tella. La ruta elegida discurrirá a través de Extremadura, utilizando la milenaria Vía de la Plata. Hay una serie de columnas, dos columnas en concreto, que suben desde Sevilla con dirección a Mérida, como fruto de la primera orden militar de la guerra civil. Esas dos columnas, una de ellas está comandada por el comandante Castejón y la otra por el teniente coronel Asensio, y van subiendo en dirección a Primero Monesterio, Zafra y Mérida. Por lo que ahora es la carretera nacional y la Vía de la Plata. Las tropas nacionales llevan la consigna de proceder a la ejecución sistemática y organizada de todos aquellos implicados con la república, así como con sindicatos, partidos y organizaciones de izquierda en los pueblos tomados. Así lo testimonió el general Mola. Una vez que se supo lo sucedido durante el avance de la columna Madrid, a estas personas no les quedaba otra salida que la huida o la muerte. Los sangrientos sucesos de Badajoz tras la toma fueron el ejemplo más conocido de las prácticas represivas por parte del ejército sublevado. No se estaba todavía en guerra civil, se estaba todavía en una fase de golpe militar donde no había ninguna consideración hacia los detenidos ni se planteaba ningún tipo de tratamiento hacia ellos. El único que hay es un golpe militar como los que ha habido en Chile o en Argentina y lo que se hace con la gente es lo mismo que se ha hecho en esos sitios. Era una columna con un plan de exterminio claro y donde la gente sobraba, tanto los de izquierda como la gente que huía, como sus familiares, todo el mundo sobraba. Lo que se demuestra pueblo a pueblo es que traían un plan establecido por el cual tenían que imponerse por el terror. Y la misma forma de hacer eso, evidentemente, es coger un tanto por ciento, que en algunos pueblos se estima que fue en torno al 1%, y aniquilarlo sobre el terreno. Se sabe cómo lo hicieron, por ejemplo, en Zafra o aquí en los que mire Franca. Se sabe cómo el mismo primer día en que entran, pues seleccionan un número de gente, calculan cuántos tiene el pueblo. Pero en el caso de Zafra 7.000, pues piden 70. Por eso se cuenta también que si no hubiera sido un ejército colonial el que se alza en armas, pues la represión tal vez no hubiera sido tan brutal. Pero claro, traían las costumbres, las formas de un ejército puramente colonial. Estos hechos generaron el éxodo de miles de republicanos que intentaban escapar del horror, huyendo hacia el suroeste de la provincia de Badajoz, aún bajo régimen legal de la República. Lo que ocurre en ese lazo de tiempo que va del 18 de julio al 15 de agosto cuando se toma Badajoz, pues es que hay una serie de gente del norte de la provincia de Sevilla, de la provincia de Huelva, de la provincia de Badajoz, que van huyendo primero en dirección a Portugal, donde a muchos de ellos los cogen y los entregan. Otros intentan bajar al sur, pero allí se enteran de que aquello también va mal. Otros cubren para la parte de Badajoz, pero se enteran de que ellos también van a ocuparse. Y se crea una bolsa, se empieza a crear una bolsa enorme de gente en torno al sur de Badajoz, la zona de Bodonal, la zona de Jerez de los Caballeros, de Fresenal. En el 36, el 5 de agosto salimos corriendo de este pueblo, porque venía la fuerza ya del monasterio, venían de Sevilla y entraron los legionarios y bajaron en la caseta de los peones camineros. Y nosotros estábamos de guardia y allí ¿qué inventábamos? De guardia con cuatro escopetuchos rotos y nada más. Nosotros nos fuimos a Valencia el Ventoso. Y de ahí, de Valencia el Ventoso, anduvimos para allá, para Bunguillo, y con idea de meternos en Portugal. Pero nos dijeron los portugueses, los vecinos de allí, ahí no se metan ustedes, digo, pues entonces para atrás otra vez. Y continuamos en Valencia al menos 20 días. Allí nos daban de comer y todo, los compañeros. Cuando Badajoz se toma, a partir del 14 de agosto, la situación cambia radicalmente y a mal, porque ahora no solo están cercados por dos de los lados, por un lado la frontera portuguesa, por otro la carretera nacional, sino que también están cercados por el norte y por el sur, porque Huelva había sido tomado. Con lo cual se produce ahí una situación de embolsamiento. Una situación similar se desarrolla en el norte de la provincia de Huelva. Durante la República, la zona minera de Río Tinto y Nerva había sido un foco importante de partidos y organizaciones de izquierda. El 15 de agosto, tras la conquista de Badajoz, salen de Sevilla importantes fuerzas sublevadas con intención de tomar la zona. La acción militar en el norte de Huelva provocó el exilio y la huida de miles de personas, primero hacia el todavía republicano sur de Badajoz y después hacia Madrid. En este éxodo destacaron varias columnas de mineros bien pertrechadas, entre ellas la llamada Columna Espartaco. Había, ahí en la cuenca se habían formado, había un núcleo socialista muy importante y luego sí había, que es lo más llamativo quizás, un núcleo anarquista importantísimo también. Que ahí ve la importancia de la zona minera de Huelva y de la parte de la sierra. Entonces, hacen una gran operación del mismo nivel y de importancia similar a la que se hace aquí en Badajoz, que es que a la par que entra la columna redondo por el norte, entra otra columna al mando de un capitán de infantería que se llamaba Álvaro Rementería, entra por la parte de las minas, desde la parte de Sevilla y desde la parte sur de Huelva, entra otra columna también al mando de otros militares. Entonces, bueno, entran las tres a la vez, ocupan la cuenca, solo que en la cuenca no había resistencia alguna porque no tenían armas. De allí salen varias columnas que llegan con éxito a Madrid y salen en los días previos a la llegada de todas las fuerzas estas. Hay una que sale, que es anarquista solamente, que era la columna Espartaco. Y logra salir de la provincia de Huelva, va en dirección a Castuera y llega a Madrid perfectamente y sin ningún problema. Cuando las cosas vienen mal dadas y cuando empiezan a perderse posiciones, esos mineros buscan la salida. ¿Y por dónde la buscan? Evidentemente, el único sitio que le queda es la provincia de Badajoz. No venían casi gente de Huelva, ninguno. No venían nada más que uno que le decían los mineros ahí de la provincia de Huelva y esos pasaron la columna, esa pasó antes que nosotros. Le decían los mineros, esas minas de Huelva, ronquillos, todo ese fin, y esos pasaron por aquí, estuvieron aquí un día, estarían un día o poco, yo no sé, ni tuvieran dos, y pasaron, estuvieron aquí y se alargaron. Al paso de las columnas, muchos extremeños se unen a ellas intentando escapar. Una columna hace escala en Valencia del Ventoso a principios de septiembre, en dirección a Castuera. La columna anarquista esa, en el camino, esa columna se llamaba Columna Andalucía y Columna Espartaco. Y cuando pasa por Extremadura, pasa a llamarse Columna Andalucía Extremadura, por la cantidad de gente que se le va uniendo, ¿sabes? Los mineros de Río Tinto estaban allí cargados de bombas en manos y todo, con sus macutos y todo, de bombas en manos y fusiles ametralladores y de todo. De todos los pueblos, de todas las comarcas, de todas las alrededores, había gente. Pasamos por la acera de los... Estaba la Guardia Civil ayer en acera, era en el verano. Y pasamos por allí, como el 5 de agosto que salimos de aquí. Y salimos de allí y los tunos, pues no nos dieron ni pío, nos vieron pasar. Pero luego de que pasamos ya todos, se liaron a tiro con la cola. Mira, empiezan a tirar los civiles para allá, y nosotros en medio de los fuegos, y los delantes que iban los mineros, para atrás. Nosotros pasamos las balas, un bando por encima, nos tiramos a un barranco, y de que ya se acabó el tiroteo, que se acabó el tiroteo ya hace dos horas o más. Entonces salimos en busca de Lleras y nos fuimos a Lleras, tuvimos la suerte que fuimos a Lleras. Como dos mil y pico, tío, que íbamos. Dos mil y pico. Desde era a Madrid, fuimos a para. El cerco de los sublevados se va cerrando en torno a las comarcas de Jerez de los Caballeros y Fregenal de la Sierra. Todos los pueblos del lugar se ven desbordados ante la llegada de miles de personas en desbandada. Alojar y alimentar a tanta gente se convierte en un problema vital. Dormíamos cada repartido por las casas. En Valencia, entonces yo me quedé en casa de un pariente de Benito. Hombre, con el miedo que teníamos, no nos atrevíamos a hacer línea en la puerta de la calle. Allí una familia que sería divina y también quizás cuando nos llevaron allí que serían también socialistas. Y las pobres también tenían miedo y allí nos ampararon y los poquitos que tenían nos los comíamos, nos daban. Y por cuatro vacas, ¿quién tenía ochenta vacas? Hombre, para darle de comer al pueblo que venían, a ver. Eso es lo que se hizo aquí en el pueblo nada más. Cuatro vacas y ya está. Yo sí vi a muchísima gente a cada momento. No dejaban de pasar a reconcentrarse aquí, que de aquí es donde fue cuando salió. Aquí no se maltrató absolutamente nada. Y de aquí lo único que se hizo fue traerse para comer lo que hubiese y de quien fuese. Otros optan por la frontera de Portugal para huir, obviando la afinidad del régimen portugués con los sublevados, que no ofrecía garantías de acogida segura. Semanas antes, durante la toma de Badajoz, el ejército portugués entregó a las tropas nacionales a todos aquellos republicanos que se habían aventurado a cruzar la frontera. A pesar de estos antecedentes, muchas personas de la bolsa se internaron en Portugal. Primero fueron confinados en un campo de refugiados y después, gracias a la intervención del comandante Seixas, fueron embarcados en el buque Niasa y llevados a Tarragona. Con su actuación, el militar portugués salvó la vida de 1.435 personas, arriesgando su propia carrera militar. Bueno, casi toda la gente que va en el barco eran gente de... Había... El núcleo fuerte era de Badajoz, de ahí, de la parte de Oliva, de Jerez, de toda esa zona, y también había gente de Huelva, de Sevilla y de Badajoz, de la parte más arriba de Badajoz, eran 1.500 personas en total. Eso es algo inusual. Lo normal que hacen es devolver a la gente para que se las cargaran. Lo del barco viene por la historia del teniente este portugués, que es el teniente Augusto Seiza, que es el que protege a aquellos dos grupos de 700, una, y de 300 a 400 otro grupo, que es el que mantiene con vida a esa gente y con lo cual crean un conflicto diplomático en el que también interviene la embajada española y todo eso, que son los únicos que salen con vida de todo el problema aquel. El 14 de septiembre caen Segura de León y Burguillos del Cerro. La suerte estaba echada para el resto de pueblos de la Bolsa Republicana. Ese mismo día, un gran contingente de personas se desplaza desde Jerez de los Caballeros hacia Fregenal de la Sierra. La situación en Fregenal, que multiplica su población, es caótica. Iban diciendo los del pueblo que mataban a todo el mundo y yo me fui con ellos porque yo, si no me hubiera ido, no creo que me hubiera pasado nada porque yo aún no pertenecía ni a partidos políticos ni nada, ni estaba significado en nada. Ahora que a muchos pobres también cayeron sin haber hecho nada, cosa de la circunstancia que sería de la suerte. Y entonces, pues nos fuimos a Fregenal de la Sierra. Fregenal de la Sierra estaba que en Fregenal no se cabía. Habría 20 o 30 o 10.000, lo que hubiera, yo no lo sé. Salimos de Jerez, de Gurubía, o de, ¿cómo se llama? ¿Sacica? Barrero, Barrero, a Jerez. Tuvimos tres días en Jerez. Nos dieron una oveja para comer. Y luego de allí salimos y saben dónde iríamos a parar. La mañana del 15 de septiembre amanece con miles de personas hacinadas en la estación del tren, desesperadas por encontrar una salida de la ratonera. La ruta a seguir estaba ya decidida. Intentarían llegar al enclave republicano de Azuaga, aventurándose a cruzar la Vía de la Plata, cerca de Fuente de Cantos. Una vez en Azuaga, el camino hacia Madrid estaría abierto. La idea era utilizar vías de comunicación secundarias para pasar inadvertidos. Pretendían cruzar el territorio enemigo recorriendo unos 100 kilómetros de caminos. Venían toda la gente con palos, cada uno traía unas herramientas a la mano, los pobres, nada, que venían aquí a coger la columna que la columna salía de aquí de frena. De segura voy a decirte una cosa. De segura por poco que fuera hubieran unos 500, 600 personas o más. Y el día 14 aquella noche pues nos fuimos para frena y entonces salimos el día 15. Un desplazamiento de personas de esta magnitud no es algo que ocurra accidentalmente. Todo fue organizado por dirigentes socialistas de la provincia de Badajoz. Las decisiones más importantes sobre el futuro de la columna se tomaron en una asamblea celebrada en Valencia del Ventoso a principios de septiembre. En la reunión participaron figuras republicanas y socialistas de cierta relevancia como el diputado en cortes Sosa Hormigo, el alcalde de Zafra José González Barrero, Lorenzana, alcalde de Fuente de Cantos o José Francisco Gómez, secretario del Ayuntamiento de Almendralejo. Algunos de ellos formarían parte días después de la columna. En esa asamblea de altos cargos que se produce o que se realiza o celebra en Valencia del Ventoso parece ser que el que lleva la voz cantante es Sosa. Sosa era un dirigente de Barca Rota, era un diputado socialista y por tanto ahí va buena parte de la dirigencia de izquierdas de los pueblos del sur. Pues sí, se reunieron bastante desde aquí de Zafra se fueron a Valencia, se reunió bastante gente en Valencia, mi padre fue el último día estuvo en Zafra. se marchó allí y allí se reunieron bastantes de ellos lo que pasa que yo siento no poder dar nombres y apellidos pero sé que eran los alcaldes de alrededor y mucha gente importante del Partido Socialista y allí acordaron de que se salieran se marcharan y mi padre con este secretario se quedó el último como ya he dicho. La columna sale el 15 de septiembre por la mañana desde la estación de tren de Fregenal de la Sierra. El papel de los guías era clave en el recorrido por caminos en territorio enemigo. Cualquier decisión equivocada podría significar una catástrofe. El número total de integrantes de la columna nunca lo sabremos. Los primeros historiadores que trataron el tema Francisco Espinosa y José María Lama hablan de unas ocho mil personas. Este número da nombre a la expedición La columna de los ocho mil. La mayoría de sus miembros eran personas sencillas que huían de sus pueblos por sus ideas políticas. También mujeres y niños. Familias enteras que llevaban en bestias de carga los pocos enseres a los que no habían querido renunciar. Personas de unos cincuenta pueblos de la provincia de Badajoz y del norte de la de Huelva. Entre ellos mineros de Río Tinto que se habían quedado rezagados y milicianos armados con simples escopetas de caza. Llevamos agua, llevamos de todo, comida, como lo ha llevado una gira. Estos todos vivamos montando una bestia, andándolo, andándolo, vine para acá, pero para allá vamos a montar. Para allá vamos a montar para acá. Lo menos 12 o 14 horas andando gente, pasando gente por el camino. Iría gente, llegando, vamos yendo la gente por el camino. Y no iban tan claro, iban a montar. Y andando, niños chiquininos, las mujeres embarazadas. ¿Se hace cuenta para ir andando para llegar allí? O sin comer, sin beber, y pa'lante, 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 y tores de todos los pueblos se agregaban. Porque van a venir aquí también. Y se agregaban, se agregaban, hasta que se formó una columna grande. Pero yo no los conocía, mire usted. Yo, los del pueblo, se fueron también algunos, y eso sí los conocía, pero los de fuera, yo no los conocía pa' nada. De Bodoná, de Fregená, ya oyendo lo que había aquí, se fueron también ellos. Eso fue gordo, claro. Antes de llegar a Segura de León, la columna se interna en la Cañada Real Leonesa Occidental, en dirección a Fuente de Cantos. Nosotros salimos de Fregená, por una finca que le dicen los Arales, a salir a la ribera. Y ya atravesamos el Bodión, y ya pues, al poco tiempo, a los dos kilómetros, a los tres o cuatro kilómetros, pues estaba ya la carretera y ya pasamos Fuente de Cantos. Un problema importante era cruzar la Vía de la Plata. El lugar elegido está a pocos kilómetros al sur de Fuente de Cantos. Cruzaron de noche para evitar posibles refriegas con los nacionales. Resulta difícil creer que en un paisaje totalmente llano como este, pasara inadvertido el avance de tal número de personas. Eso tenía que verse los raros que lograron pasar por la carretera general. Cómo lograron pasar por la noche, sí, pero son mucha gente, 8.000 personas, andando. Pues la carretera tenía una serie de vigilancia cada cierto momento, cada cierto espacio. Entonces, ¿cómo pasó esa gente? Pasamos por la carretera de Fuente de Cantos, pasaron tres o cuatro coches, y cuando iba pasando la columna. Tras cruzar la Vía de la Plata, la columna se interna en la senda, un conocido camino que atraviesa de oeste a este los términos de Montemolín, Puebla del Maestre y Llerena, a través de un paisaje de dehesas. El efecto visual que producirían miles de personas avanzando por el camino, debería de ser impactante. Lo primero que se veía de la columna era una gran nube de polvo, provocada por la sequedad del terreno en época estival. El avance estuvo marcado por las tremendas dificultades padecidas. El principal problema era la falta de agua. Había sido un verano caluroso, y los arroyos y charcas estaban secos. Atravesaron varios cortijos importantes como Gallicanta o el Puerto del Águila, donde consiguieron provisiones. A pesar de las dificultades, se avanzaba a marchas forzadas. Sin comer, sin beber, sin dormir, sin nada, eso sí. Para beber, yo qué sé cómo las pasábamos, en cualquier barranco, no sé si eran barrancos, eso ya no me acuerdo. Nada, todos con miedo, todos con miedo. Yo gracias a Dios no era contraria. Yo era una niña, no sabía nada. Y dónde van, toda la gente ya está. No se hablaba nada más que mucho miedo para adelante y ya está. Y todos acobardados y ya está. Ahí no se hablaba nada. Todos muertos de hambre y todos de sed y de cosas. ¿Qué íbamos a hablar si llevábamos todos el miedo? Porque no lo habíamos visto eso nunca. Aquí de comer y con los puestos, como era el verano, algunos bancas de camisa. Como íbamos en filas, en filas anchas, en filas anchas y detrás de los que iban en las cabezas, íbamos la gente más joven y las mujeres, porque iban mujeres y todo. ¿Sabes las personas que iban allí? Que se hizo una vereda, que parecía una carretera. Iría gente. Sabían el peligro que corrían. Para hacer frente a posibles ataques, la vanguardia estaba compuesta por milicianos armados, un armamento irrisorio, escopetas de caza, fusiles y alguna bomba de mano de fabricación casera. Armados, las apagatas. ¿Qué armamento iba a llevar? Cuatro latas, ¿qué habían hecho ellos? ¿De qué iban a tener los mineros y llamar el pobre lo mismo corriendo de sus pueblos? Armamento de bombas ni nada, eso no. Aquí los cuatro fusiles que había, que los habían quitado a la Guardia Civil, y las cuatro escopetas, ¿qué iba a haber? Armamento ninguno. Más cuatro escopetas nada, gente, íbamos allí a ver si nos podíamos salvar corriendo de la quema. No, ya, otra cosa no. El desplazamiento de semejante masa de personas era conocido por los mandos nacionales de Sevilla, encabezados por Keipo de Llano. A pesar de que sabían perfectamente que era una columna de fugitivos, decidieron atacarla como si de un ejército regular se tratase. Tenían conocimiento del limitado armamento que llevaban. Simplemente debían elegir el lugar apropiado y el momento del ataque para acabar con ellos. Eso hay documentos que prueban que estaban informados desde la Capitanía de la Segunda División, estaban informados de que esa columna estaba ahí, de que no era problemática, porque incluso habían recibido informes del armamento que llevaban. Y decían, bueno, lo sabían perfectamente porque sabían que esa columna, nada más que tenía el armamento del cuartel de la Guardia de Sevilla aquí, del cuartel de la Guardia de Sevilla allá, de los carabineros de aquí, entonces sabían que en total no podía tener más de 30 o 40 escopetas, con lo cual poca cosa podían hacer. Un avión que pasó, pero eso fue de día. El avión ese ya era el que les venía informando del avance de la columna esa. Hay varios informes, se conservan varios informes, que pone una masa, una columna enorme que va avanzando por tal zona, y eso lo sabían porque se veía desde arriba, como no se iba una masa de varios miles de personas. Las fuerzas nacionales encargadas del ataque estaban compuestas por una compañía del Regimiento Granada, reforzada con guardias civiles y falangistas. El contingente era parte del destinado en Llerena, bajo las órdenes del comandante Gómez Cobián. En total, unos 500 hombres bien pertrechados. A pesar del superior número de milicianos, poco podrían hacer las escopetas de caza frente a ellos. Y por eso iba yo delante, porque iba a valgar el escopetucho que no valía lo mismo para nada, o valía o no valía, yo no sé si valía, porque yo no había tirado un tiro, yo no había visto nada más que las escopetas de los cazadores, yo no había tirado un tiro en mi vida. Bueno, era cuestión de decidir dónde lo hacían la encerrona, que se lo hacían al salir, por la mitad o por donde quisieran ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo planean y deciden que el mejor sitio es allí, entre Fuente del Arco y Llerena, ¿no? Nosotros vivíamos en una huerta a la salida del pueblo, la huerta que hoy estamos acá, de la piscina. Y claro, yo entonces, pues, tenía 14 años, me enteraba de muchas cosas, porque es que allí estaba el cuerpo de guardias que tenían los nacionales, ¿no? Y cuando vi pasar, que todo el mundo lo vi en un escuadrón de caballería, pues decían que iban a Fuente del Arco, y los que estaban allí haciendo guardias ya sabían a lo que iban, que iban a por una columna que decían que venía de Fuente del Arco, que no era una columna, eran huidos que venían, huyendo de los pueblos, que pretendían pasarse, llegar a Azuaga. Al caer la tarde del 17 de septiembre, la columna dejó la senda y se internó en la cañada real del Pencón. Estaban ya muy cerca de la vía del tren, y con ello, de la llegada a zona republicana. No sabían que a pocos kilómetros el ejército nacional les esperaba. El lugar elegido para la emboscada fue el Cerro de la Alcornocosa, junto a la cañada real del Pencón, un paraje cercano a los pueblos de Reina y Fuente del Arco. Los nacionales montaron estratégicamente varias ametralladoras en la parte alta del cerro. En cuanto la columna estuvo a tiro, iniciaron el ataque. Desde una posición privilegiada, las tropas nacionales masacraron a milicianos y civiles, superiores en número, pero prácticamente desarmados. Y yo vi a cuatro o cinco así por la loma. Las sierras de Llerena no son muy grandes. Los vi a cinco por la loma, tres o cuatro. Digo, chacho, ya que ellos eran de ellos, ya que llevan cuatro o cinco. Dicen, no, esos son que van allí fardeando, y nos van escortando. No acabé de decir aquello, cuando empiezan a tiro. Y empezaron a disparar. Y los dos antiguos han dicho, compañero, no corres, que somos pocos, que no, que pasamos. Pero allí se formó la gorra, aquello era horrible. Y aguardaron hasta que se untó, más de media columna allí, muchas personas allí ya compradas allí, y entonces cuando empezaron a llover tiro, sobrepuestas a eso. Desde el montilla, luego aquello era como un fuego. El monte era aquí como un fuego. Allí no se veía nada más cuando tiraban con los matralladores, con todos, se tiraban con todos. O sea, que ellos eran fuego. Allí murieron mucha gente en la sierra. Ahora los que estaban más abajo, pues nos pudimos escapar. Yo lo que oí fue, de momento, el remormullo que se formó allí, el remormullo para atrás, corriendo del tiroteo. Claro, se escureció de un momento. Yo, como le digo yo, yo tiré así a la derecha y me metí en aquellos fuertecillos, y me agarbé en el venaje, y yo ya no miraba ni para uno ni para otro. Eso es. Eso no se puede contar. Eso no se puede imaginar nadie en lo que pasó ahí. En medio de la confusión y el horror, la columna se partió. Unos lograron pasar. Otros, los más retrasados, pudieron dar marcha atrás. Muchos salieron huyendo en desbandada, aterrados hacia las sierras vecinas. Amigos y familiares que se separaron en ese momento no se volverían a encontrar en la vida. Mis hermanos, mis tíos, todos, la familia, íbamos todas juntas. Claro, al formarse la guerra y a empezar lo hecho, pues se desaparecieron mis hermanos para un lado, mis tíos para otro. Mi padre es el que se vino con mi madre y conmigo. Porque ellos no sabemos si lo habían matado o si no lo habían matado. Pues claro, al llegar allí, mi padre, por lo que hizo, dejarnos metidas, los mujeres, para ir a por mis hermanos. Si no hubiera ido con mi familia, que aún también no apareció alguno, hubiera ido con ellos. O me corrió para atrás, o me corrió allí. Yo no sé cómo había pasado, no lo sé yo. Y la encerrona, pues, lo que sabemos de ella. Ha sido un tema que no ha salido nunca, nunca nos han contado nada del tema. Tenía que salir por un lado o por otro, tanto por la cantidad de gente que mataron, la cantidad de gente que detuvieron allí, la gente que consigue pasar por el desbarajuste que se crea. Entonces, bueno, pues una carnicería más de las que se conocen en la zona esta durante la fase esa de la guerra civil. Durante la noche, en medio de la confusión y el pánico, hubo sucesos violentos de todo tipo. Incluso ardieron algunas sierras de la zona. El resultado, según las cifras oficiales, fue de 80 muertos y 30 heridos, aunque nunca sabremos el número exacto de bajas. Y las sierras, que ya estás ardiendo, ¿eh? Porque le dieron fuego. Le dieron fuego ellos mismos. Había niños que estaban llorando y todas esas cosas. Eso, es que claro, en una cosa de esas y de noche, ¿cómo vas a hablar tú con los que, donde estás y donde no estás? Pues no, yo no me perdí de mi madre hasta que le dieron farmacia que pueda. Pues yo me tiré y se a ver de dónde iría a parar. Y venga a llorar, que me dice mi madre, que en 12 años te verá, pues venga a llorar. Pero mi madre, no es porque era mi madre, pero era un fin apatón. Y muy buen oído esto que tenía. Y entonces, en el silencio, digo, para tal sitio. Y entonces fue mi madre buscándome a mí. En la confusión del ataque y de la noche, hubo milicianos que fueron asesinados por sus propios compañeros para impedir su huida. El milicianos ese, pues le digo, dice, vámonos pa'lante. Dice, no, yo no me voy, porque voy en busca de mis hijos y que tengo ahí mi mujer con mi hija y yo no me voy, yo con mis hijos no me voy a ningún sitio. Entonces agarró y va y lo mató. Entonces fue cuando ese malos pelos, Francisco malos pelos, llegó y empezó, Antonia, Antonia, salió mi madre. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, vámonos ya, que a tu marido la han matado. Mi madre venía desde hace mil. Pero cuando yo me di cuenta, mi madre se había desaparecido. Pero como era de noche, yo lloraba que volvieran a por ella. Pero mi madre dijo que fue a darle una manta a mi padre, porque llevaba la manta a la mano y allí la cogieron en la sierra. La suerte para los sobrevivientes de la columna fue dispar. Unos consiguieron pasar la línea de ataque y otros decidieron retroceder. Quienes continuaron la marcha tenían como objetivo cruzar la vía del tren, situada a dos o tres kilómetros del lugar de la emboscada. Aquellos que lo conseguían llegaban a zona republicana y acababa el peligro. Sin embargo, los nacionales les tenían reservada una última sorpresa. En la vía estaba emplazada una máquina de tren y dos vagones con soldados disparando contra todo aquel que intentaba cruzarla. A pesar de ello, un goteo constante de personas consiguió pasar y llegar durante esa noche y los días siguientes a Valverde de Llerena y a Azuaga, muchos malheridos y todos agotados. Y nosotros seguimos para adelante cuatro y a mí me llevaban, vamos, hombre, voy a decir me llevaban, no me llevaban en brazos, pero me decía, yo quería quedarme detrás y decía, no, no, niño, tú te vienes con nosotros para adelante. Y pasamos los primeros, los cuatro primeros que pasamos aquella noche cuando el tiroteo, pues usted te hacía aquello, ¿qué es esto que es? y te asustaba porque oías allí el eco, Como íbamos metidos, vamos, nos metieron en la vaguada de la sierra, pusieron una máquina con dos vagones. Cuando la sentimos, llegamos al puerto, ya de donde ellos habían estado dando el tiroteo, uno más a la derecha y pasaba la máquina y iban dos o tres por las ventanillas, iban por si pasaban algunos. Y nosotros, claro, desde el momento que pasaba ya la loma de ya de las sierras, no son sierras chiquitillas, había ya una viña y estaba la vía y ya de la vía para allá decían que aquello era ya de la otra parte. Nosotros estábamos escondidos, ya te digo, como en una ribera y pasaba mucho por la vereda con caballo y nosotros escondidos de día y de noche andás, pero mi primo Juan me cogía Francisco, ¿sí, cómo no? Y yo ya me quitaba hasta la foto porque no era capaz de andar con los zapatos. Nosotros éramos unos 18, 20, seis o siete éramos aquí del pueblo, pero luego pasó mucha gente por otro lado. Ocho días en pasar y porque nos pasó un pasto. Ya de noche, una noche ya vimos una luz y nos fuimos a la luz y era una choza y estaba un pasto y le dije eso y dice, pues voy a pasar, ya estáis muy cerca. Nos pasó una hora, más o menos de una hora cuando pasamos ya de la vía nos dijo, dice, irse ya para adelante que ya ahí no tengáis miedo. Y ahí le dimos cada uno lo que pudimos. Yo le doy mi reloj. Digo, toma ya por qué para que lo tengas de recuerdo. Entonces íbamos a venir una mujer en un burro y digo, ahora vamos a preguntar a esa mujer. Ya era de día claro, bien, bien claro. Y ya de Valverde y Arena, como ya sabían ya lo que había pasado en las sierras esas, pues venían algunos a caballo por si tenían que coger a una persona que viniera cansado o con algún tiro que lo hubieran dado y viniera herido, en fin, ya pasaron. Y vamos, nos pasamos mucho, mucho pasamos para allá, mucho. Y ya nos juntamos en Valverde y Arena y dice, ya está, vámonos a Azubarra. Bueno, pues aquel mismo día ha pasado un tren ya para Madrid, pero un tren de mercancía, pero cargado de... Pues allí nos juntamos dos o tres mil personas. La suerte de quienes retrocedieron no deja lugar a dudas. Durante la noche, en medio de una desorganización generalizada, grupos desarticulados se desperdigaron por las sierras vecinas sin conocer el terreno y sin saber a dónde ir. Su futuro era incierto. Si regresaban a su pueblo, en la mayoría de los casos les esperaba la muerte. Algunos estuvieron meses vagando sin rumbo fijo. Avanzaban de noche y se escondían durante el día de las partidas de guardias civiles a caballo que les acosaban incansablemente. Como resultado de continuas refriegas, muchos perdieron la vida y otros cayeron presos. Muchos se vinieron para el pueblo. Muchos. ¿Lo sabe esa? Se vinieron muchos para el pueblo. Y otros los cogieron a muchos prisioneros. De los que volvieron murieron muchos aquí a luego después. Casi estos días sin comer, sin beber y sin nada. Andando lo que perdíamos de noche lo andábamos de día porque no sabíamos. Veníamos con personas mayores de fregina también que menos más. Que sabían más los caminos que nosotros. Total, que nos encajamos aquí. Y se escapó de la columna. Se escaparon 12 y en la ribera de Ardila allí se estuvieron lavando los pies. Y entonces desde el castillo por lo visto que lo vieron lo vio la guardia civil y el falange. Fueron con los caballos y lo mataron y le prendieron fuego. Ni porque decía virgen de los remedios ni por nada del mundo que era inocente esos fueron quemados y llala. Digo lo que es, la verdad. Era un niño. Mamá, los tres que me veían conmigo los que me entrarían en brazos y otras veces andando que estuvieron quitándome pinchos por lo menos una semana. Que cuando me se arremaban los pies tenían todavía los agujeros. Los pinchos que traía. Yo nada más que los tres. Y cuando ya digo que de noche andábamos pero de día escondía. En las zarzas donde podíamos estar. Porque claro luego venían los coches y como ellos venían buscando a gente por los lados también venían buscando a gente. Y entonces se escapó uno. Trae un tiro por un semejante sitio. Y yo pienso muchas veces ¿Cómo no le rompió el hueso? Que ya lo he preguntado todo. Y dice ¿Por qué no le he cogido yo otro por la pierna? Llegó a casa y estuvo viviendo con una guarra en Azajurda un año. Y por la noche se vestía de mujer nos han dicho a nosotros y salía. Vestió de mujer. Días después del ataque muchos cadáveres permanecían sin enterrar. Mi padre ahora si lo enterraron allí o lo no enterraron ya no lo sé porque dónde iban a meter tantísimas personas que había. Para paliar esta situación los habitantes de los cortijos más cercanos procedieron a incinerarlos en esta pequeña era situada junto al lugar de la masacre. Los restos que quedaron fueron arrojados al pozo de San Antonio un lugar de extracciones mineras situado a poca distancia. Vecinos de Reina fueron requeridos para ayudar en las tareas de enterramiento. Miguel Muñoz y Juan Moreno nos muestran una de estas sepulturas anónimas. Uno aquí y siete ahí en el Valles y en el pueblo los del pueblo venga vamos a enterrar el que esté aquí en el pueblo o volano vamos a día esto vamos a día lo otro voluntarios y forzados de todas maneras vinieron. El que no quiso venir voluntarios pues tenía que venir forzados. Otro vestigio de la tragedia es esta encina situada junto a la senda. Dos cruces permanecen grabadas en su tronco. A sus pies yacen dos cadáveres sin identificar. A la mañana siguiente de la tragedia se produjo un hecho importante y extraño. El capitán Gabriel Tassara y algunos falangistas consiguen hacer un gran número de prisioneros sin usar medios violentos. Disfrazado de miliciano y utilizando una bandera republicana y un megáfono consiguió hacerles creer que era de los suyos. El capitán Tassara optó no por hacerle frente sino por convencerlos de que él era también adicto a la república y así poderlos transportar mediante ese engaño a un lugar que estaba previamente convenido que era exactamente la estación de Fuentes del Arco para desde allí trasladarlos a Llerena. En el lugar en el que nos encontramos este primer bloque o grupo de la columna estuvo haciendo un descanso obligado y al final de ese descanso obligado es cuando el capitán Tassara le descubrió a la columna que en una casa que se ve allá al fondo se encontraban también efectivos del ejército popular de la república en realidad eran falangistas disfrazados que iban a ayudarlo a él que lo estaban ayudando a él según les dijo a hacer un servicio de vigilancia aquí en la zona para evitar el que algunos elementos fascistas pudiesen atacar o producir acciones que eran contrarias a lo que en realidad se estaba pretendiendo. Y muchos se fían y muchos no se fían muchos de los que se fiaron entre comillas es que no podían seguir ya más adelante y se encomendaron al destino dijeron venga ya no podemos más y sea lo que sea porque bueno venían con el carromato con los ocho niños a cuesta escenas penosas dicen que cuando llegaron que empezaron a decir ya cerca de Llerena sacaron una bandera y empezaron a decir viva Rusia viva el comunismo pues ellos los pobres viva Rusia viva el comunismo viva fulano viva citrano y de buena primera sacaron una bandera dice viva España y arriba Franco algunos no creyeron al capitán Tassara y continuaron su camino sin embargo cerca de dos mil personas cayeron en la trampa y fueron conducidas hasta Fuente del Arco de camino junto al cortijo de la castora el capitán Tassara consiguió desarmarlos con la promesa de darles mejores armas encañados y desarmados son conducidos a Fuente del Arco a través de la cañada real del Pencón y de la carretera al entrar en el pueblo está todo preparado para darles la bienvenida tropas de regulares y moros aparecen apostadas en lugares estratégicos cerrándoles el paso ante posibles fugas al llegar a la plaza son rodeados y se descubre el engaño al cambiar la bandera republicana que ondeaba en el ayuntamiento por otra nacional podemos imaginar la desesperación de aquellas personas al saberse presas reaccionaron arrojando al suelo el dinero republicano que llevaban después fueron conducidos hasta la estación de ferrocarril donde les esperaba un tren para ser transportados a Yerena el convoy repleto de prisioneros tuvo que avanzar lentamente al paso que marcaban las caballerías de los presos fueron trasladados en un tren que al lado del tren o sea en el tren iban las personas mujeres niños jóvenes y personas ya de cierta edad y luego los animales que traía este primer bloque de la columna mulas y caballerías iban andando al lado del tren que iba nunca mejor dicho a paso de burra hasta que llegó a la estación de Yerena esas escenas de los hombres que se ven cercados que empiezan a tirar el dinero republicano al suelo a romperlo incluso pues porque no los encuentren nada y bueno hubo fusilamientos ahí mismo en la plaza hubo fusilamientos justo donde hoy día está la plaza de abastos con exposición pública de cadáveres como escarmiento el suceso tuvo repercusión en diversos medios de comunicación el mismo día 18 de septiembre por la noche el general Queipo de Llano lo menciona en una de sus típicas soflamas radiofónicas en Badajoz se ha efectuado limpieza de focos constituidos por gente evadida de Sierra Morena tales operaciones han sido efectuadas por la columna del comandante de infantería Gómez Cobian que guarnece el sector de Yerena el cual habiendo tenido noticias de una concentración enemiga la atacó brillantemente haciéndole 80 muertos 30 heridos y 2.200 prisioneros con armas y caballos es decir que esos milicianos como son tan valientes siendo el número de más de 2.300 se dejaron derrotar y capturar por fuerzas compuestas por no más de 500 hombres según las últimas noticias se han recogido más de 50 caballos y una gran cantidad de armas y municiones que no pueden detallarse todavía porque se está procediendo a clasificarlas a los prisioneros se les está alojando en los corrales de las casas y se procede a darles de comer pues se hayan estenuados y en situación lastimosa entre ellos hay diversos heridos como consecuencia de la confusión que se promovió en sus filas hay varias mujeres algunos maestros de escuela y otros hombres de carrera al día siguiente en la edición del ABC de Sevilla aparece la noticia el tratamiento de la información es propio del ABC de la época a los huidos les llama marxistas fugitivos y la cruel encerrona la convierte en victoriosa batalla el día 19 el diario hoy abre su edición con la noticia en portada su discurso es similar al del ABC una vez en Llerena las autoridades se enfrentan al problema de encontrar lugares donde custodiar a semejante número de personas y a sus caballerías se decide utilizar la plaza de toros y un almacén conocido como la maltería situado en la avenida de la estación este almacén tenía entonces mayores dimensiones que las actuales era utilizado por la fábrica de cerveza de la localidad de ahí su nombre era de noche cuando los trajeron si llenaron la plaza de toros y la maltería de personas que había y hasta incluso se veían hasta incluso se veían por unas puertas que tenía la plaza de toros o se veían paseando como en la ronda de la plaza de toros o allí se paseaban ellos eran muy grandes muy grandes las malterías muy grandes hoy trabajaba mucha gente la maltería ahí los metieron pero se sabe que ya lo meto ahí el meto la gente ha peñado la gente ahí ha peñado todo y mujeres también con mujeres también como era preceptivo el primer paso consistía en identificar a los detenidos una vez superado este trámite las autoridades nacionales pedían informes a los ayuntamientos de origen ya en poder de los sublevados algunos rastros de estas peticiones de informes quedaron reflejados en el libro de registro de salida de correspondencia del ayuntamiento de Llerena de este modo la vida o la muerte de la gran mayoría de los presos dependió de lo que quisieron contar sobre ellos sus propios paisanos convertidos ahora en autoridades locales por los militares golpistas no sólo fueron cartas y llamadas de teléfono numerosos alcaldes y personas influyentes del nuevo régimen se desplazaron a Llerena con el fin de liberar a unos y acusar a otros entonces que cogieron a bastante y se los llevaron a Llerena y que de allí sacaron a algunos pero de los demás porque yo tengo familia y yo no no sabía nunca de ellos de allí de los que cogieron porque fue el mismo encarte de este pueblo y se trajo allí y sacó a los que le pareció y como le digo a este vaquero era un dueño de una finca y ese sacó a mi primo un primo hermano mío pero vamos que muchos nos sacaron de allí de los que cogieron y los van a Llerena muchos nos sacaron de allí los demás pues no sé yo no sé ni mi tía ni mi tío ni leche a dónde cae a dónde irían a parar por eso digo que no sé si alguno de aquí fue malo porque como iban tanto a las cárcel a decir tiene que matar fulano tiene que matar citrano lo mismo que se desplazó un señor de aquí del pueblo que hasta estaba muerto también para sacar a los que estaban en la cárcel y al no poder sacar esa a tener que matar a la golosa a tener que matar a la misma cárcel y cogieron dos muchachos de aquí dos hermanos y al alcalde llamaron aquí al estanquero que era uno de los mandamás que me había aquí que los fusilen el pueblo de aquí otros señores del pueblo se trajeron a mucha gente aquí y la salvaron a unos la fusilaron y a otros se salvaron eso fue muy duro para los que estábamos aquí nosotros siendo chiquillos ya con 12 años ya y caos en vez de fusilarla por allí las trajeron aquí las metieron en la cárcel y cuando le iban tocando pues le iban matando y esa noche pues indultaron yo no sé que fue cuando los de Toledo no sé qué que tomaron Toledo y las perdonaron el carro de Toledo eso y las perdonaron de hecho en Zafra yo tengo localizada la llegada de un camión de unas 20 30 personas alrededor del 19 de septiembre de ese camión que llega pues prácticamente todos son fusilados ese mismo día o al día al día siguiente son enterrados en la fosa común del cementerio pero en el año 42 pues son sacados de la tumba de la fosa común y enterrados en un único nicho la principal responsable de esto es María Berrocal que era la mujer de Agustín Pérez Montaño un dirigente socialista que había sido uno de los que había sido fusilado entonces son entre otros Julián Aragón Barona José González Pobé Dominga Vázquez Pachón Floro Benítez Celestino Hernández Albujar Manuel Muñoz Peña Manuel Rodríguez Gutiérrez Iborio Domínguez Muchos presos andaluces y algunos otros de especial relevancia fueron trasladados al barco prisión Cabo Carbueiro anclado en el puerto de Sevilla lo poco que sabemos de este barco prisión es que era fácil entrar pero difícil salir de allí al barco de Serena los que cogieron se los llevaron al barco presos con muchos más eso nunca se supieron de y claro ahí sabían que había gente importante ahí había muchísimos alcaldes había gente política valiosa entonces pues quien fuera desde el Estado Mayor o el propio Keiko decide que a un montón de ellos hay que llevarlos allá a Sevilla y los llevan allí y en aquellos tiempos por así decirlo el sitio más terrible que había de meter a la gente era al barco porque el barco imagínate lo que era un barco metido en el Guadalquivir en pleno agosto o en pleno septiembre que tenían a la gente metida en los sótanos en la parte baja del barco en el barco en el barco ese se mataba gente pero en el barco todos los días todos los días aparecían por ahí gente flotando muertos flotando y bueno pues en el barco fue durante unos pocos de meses porque el barco duró un montón de tiempo no existe ninguna documentación a pesar de que hay papeles aparecen papeles con referencia al barco prisión Cabo Carboeiro no hay ninguna documentación porque toda la documentación del archivo de Capitanía fue destruida todo aquel que no tuvo a alguien que intercediera favorablemente por él fue eliminado no hubo favoritismos por razones de sexo todas las madrugadas antes del amanecer un camión lleno de presos partía con destino al cementerio de Llerena al paso del camión se escuchaban los lamentos de los condenados que veían cerca su final dentro del cementerio eran fusilados con una ametralladora el repique de los disparos se escuchaba en todo el pueblo el ritual se repitió obstinadamente durante más de un mes a veces oían pasar a la esquina los paraban daban la vuelta a la esquina y chillaban gritaban ay Dios mío ay Dios mío y a ver pobrecito pero eso no me ha gritar chillar ellos no crecian nada ni así mataban a nadie ¿verdad? los que se paban al cementerio al cementerio pero así volvían a la esquina cuando los cargaban ya no se quejarían y gritarían y lloraban y oían llorar y gritar no nos mataría por el jajón no nos mataría y por la mañana a las 9 y las 10 de la mañana desde la huerta como estaba el cementerio frente pues se oían los disparos que fusilaban como una ametralladora aparte de que fuéramos también muchos voluntarios que había que iban a fusilar pero la gente aquella la fusilaron como una ametralladora el que manejaba la ametralladora pues estuvo allí en la huerta todo un día dándosela de de como una valentía era de era un soldado los los de la maltaría pues estarían un mes o por ahí o menos fusilando muchas mujeres pero hacían abrir la fosa y todo claro y hacían una fosa así que se yo y allí lo enteraron todo y otros los quemaban quemaron a muchos porque ya no cabían enterrados y fue a mi mi hermano fueron a matarlo lo mataron y entonces mi madre estaba montada en el camión para mandarla para acá y entonces a matar a su hijo y a ver que habían matado a su marido empezó canallas criminales no me matéis mi hijo si mi hijo no ha hecho nada entonces la mataron la bajaron y la mataron porque de esta casa tres y tres de acá a mi abuela seis vino uno que lo mataron aquí que ahora han muerto la hija mayor lo mataron aquí que además seis eran en mi casa y mi tío declara siete más que este los pobres malamente escaparon los cargaronatos todas las mañanas sonaba es horrible sobría el silencio de la mañana se siente y no se siente nunca sabremos el número exacto de los componentes de la columna que perdieron la vida en Yerena apenas se dejó constancia de ellos en el registro civil varios cientos quizá más de mil quién sabe pues según testimonios que he podido recoger de incluso familiares que vivieron aquellos desagradables días durante la guerra civil parte de los miembros de las personas que formaban parte de la célebre columna de los ocho mil fueron fusilados aquí en Yerena y según testimonios de gente que entre ellos puedo decir que hasta mi padre me comentó que fueron enterrados en una fosa común precisamente en este lugar aproximadamente por aquí por esta zona pero es evidente que la mayoría de la gente que se cargaron allí nunca nunca se las exhibió en ningún registro ni en ningún sitio y el silencio más clamoroso precisamente es en Yerena donde en el registro civil es como si no hubiera existido ¿Quién fue el responsable de estas acciones? El jefe militar instalado en Yerena era Gómez Covian Gómez Covian ese bueno no sabremos si habrá infierno pero si hubiera el infierno estará ardiendo porque ese fue el más malo sabemos que recibía órdenes desde Sevilla y que estas acciones represoras estaban perfectamente planificadas por los generales golpistas en relación a estos hechos hay tres escalones uno es sin duda el equipo de Llano que era el jefe máximo del sur de la península de las fuerzas sobrevadas otro es Gómez Covian Gómez Covian era un personaje un poco que tenía ya un pasado era un carlista era un militar y después está en el escalafón más bajo Tassara el capitán Gabriel Tassara recibió la medalla al mérito militar por tan honorable acción de guerra tampoco debemos olvidar a las autoridades locales los falangistas la guardia civil incluso el poeta Miguel Hernández mencionó la tragedia en una de sus obras habla de los 1200 mineros y las 30 mujeres de Río Tinto fusilados en Yerena después de ser engañados por los fascistas que les hicieron creer iban a tomar Sevilla cuenta indignado como de entre las 30 mujeres escogieron a las jóvenes y las violentaron antes de asesinarlas la nube de misterio de silencio que les ha envuelto yo creo que eso es el primer elemento que es importante o sea 8000 personas empiezan a andar por caminos en la Extremadura de septiembre del año 36 y los libros de historia no dicen nada de ellos no tiene nada que ver con el rencor esto no es una cuestión de ajuste de cuentas no simplemente que hay una parte de nuestra historia que ha sido borrada de la memoria y eso no puede ser bueno simplemente por lo que ya sabemos porque debemos conocer nuestra historia para ser conscientes de hasta dónde podemos llegar y para que no se repita y a nadie le gusta que sea por muy desagradable que sea les borren con papel de lija y amoníaco una parte de la historia de su pueblo de su propia historia como pueblo como familia o como individuo y bueno y lo gracioso es que cuando uno habla con estas personas que vivieron aquel tiempo se da cuenta de que incluso han llegado a asimilar que aquello no sucedió muchas veces y cuando uno empieza a hablarles entonces no vino una columna no hubo aquí fusilamiento empiezan a admitir que lo recuerdan fíjate fíjate empiezan a admitir que sí que tienen el recuerdo porque la alienación ha sido tan brutal el proceso de amnesia que ha sufrido este pueblo ha sido tan brutal que tiene uno que incluso autoconvencerse de que lo que vivió fue cierto habiéndolo vivido para olvidar primero habrá que recordar he contado todo contose y todo verdad una historia eso es una historia para ponerla como es una historia la pasamos canuta eso le digo yo a mis hijas digo no sé cómo estoy vida con lo que pasé eso fue horroroso yo creo que no se habrá conocido otra en la guerra española como eso eso fue un desastre que te lo digo no porque estemos haciendo esto ni nada como que tengo cuatro hijos que me sueño muchas veces con eso todavía ahí murió mucha gente había entonces mucho miedo mucho miedo había pero mucho miedo eso es un miedo muy grande que no vuelva a otras cosas de esas que eso es muy serio es muy serio pero es muy serio y al pobre que le toca más es más es más que así como te digo que no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!